Saludos a todos. Hoy toca seguir con la serie de Versus pedidos por los suscriptores. Antes de empezar quiero enfatizar dos cosas. Una, el que quiera pedir un Versus que lo haga en el vídeo llamado Pide tu Versus, que es ahí donde los quiero tener todos recopilados juntos. Como digo siempre, si se piden aquí se perderán en el olvido. El vídeo de Pide tu Versus está arriba en la tarjeta, abajo en la descripción y también al final del vídeo. Está en todas partes. Y lo otro, para los que piden que ponga ya su Versus. Los tengo todos apuntados, siempre que vayan al vídeo de Pide tu Versus, tanto de este canal como del anterior canal que tenía que se borró. Y lo que estoy haciendo es ir en el orden en que fueron pedidos. Por eso si alguien llegó después de muchos otros tendrá que esperar un poco más. No es que me haya olvidado de sus Versus, sino que los tenga apuntados, pero ya llegarán. Así que pido paciente. Dicho esto, hoy tocan 8 Versus repartidos entre 4 usuarios. Scannor Ortiz pide Gohan Manga vs C17 Ani. Samir Walt pide Magikayo vs Freezer de Nami. Leandro Ardanaz pide Roshi del Manga vs Raditz. Néstor Granero pide Golden Cooler vs Kale Super Saiyajin Berserker del capítulo 114. C17 del Torneo del Poder vs Caulifla Super Saiyajin 2. C17 del anime de Super vs Black Goku Super Saiyajin Rose del Manga. Y trío de Danger vs Trío de Doncella. Y por último, Yamiréz Figueroa pide Kakunsa vs Bikal. Que comiencen los Versus. Empezamos por el Scannor Ortiz. Gohan Manga vs C17 Ani. Entiendo que con el nivel mostrado por 17 en el anime puede existir una cierta duda, pero realmente este Versus es fácil. El límite 17 está en no poder ganar a Toppo por sí solo. De hecho es que ni acompañado por el Gohan del anime podía ganarlo. Y aunque sí que es verdad que luego dio poco de baile a Hakai Shin Toppo o a Jiren, sabemos que no tenía ninguna oportunidad contra ellos. Era todo esquivar, aguantar y algún que otro golpe circunstancial en el caso de lo que le hizo a Jiren por la espalda. Por lo tanto, sigue sin demostrar un límite superior al de Toppo normal. Por ende, no llega al Blue. Gohan del Manga sí que debería poder coquetear como mínimo con ese nivel, pues pudo luchar de igual a igual contra Kefla, la cual sí o sí tenía que tener un nivel superior al de, por ejemplo, Toppo. Gohan del anime y C17 del anime me parecen parejos y debatibles, pero el Gohan del Manga es superior así que en este Versus gana Gohan. Ahora el Versus de Samir Wall. Magikayo vs Frisard de Namek. Entiendo que Frisard de Namek en su momento pudiera ser alguien destacable, pero se quedó demasiado obsoleto. Por poner un ejemplo, Goten y Trunks niños, Super Saiyajin, podrían ganar. Pues recordemos que necesitaban contenerse contra el C18 para no matarla, tal y como se vio en el torneo de artes marciales de la saga de Majin Buu. Por parte de Magikayo, humilló a Goku Super Saiyajin, que está a años luz del Goku Super Saiyajin de Namek. Vale que no vimos el combate entero, pero sí que vimos que como mínimo tenía problemas. Si Goku Super Saiyajin tiene problemas, Goten y Trunks no tendrían ninguna posibilidad. Además, Magikayo consiguió que el vago de Jiren se moviera para tirarlo. Magikayo gana con total seguridad. No le pongo el 100% porque si lo sacásemos del torneo, Frisard que puede volar y destruirá su antojo, entonces no sabemos qué habilidades o qué límite tendría Magikayo. Es decir, si fuera solamente las armas del torneo, gana con mínimo 100% de posibilidades. Si lo sacamos ya no estoy seguro, por eso le pondré un poco menos. Ahora el Versus de Leandro Ardana. Roshi del manga vs Raditz. Este Versus ya se medio hizo, porque enfrentamos a Roshi del anime contra Raditz y Nappa. En el anime opté por la victoria de Muten Roshi, porque pudo ganar a muchísimos soldados de Frisard que no deberían tener un nivel tan lejano a Raditz y encima venían en hordas. Así que aunque Raditz pueda volar y tenga un cierto poder destructivo, Roshi sí que ha demostrado enfrentarse a ese tipo de enemigos. Además en el anime Goku hizo algunas referencias interesantes sobre el nivel que tenía Roshi, sobre cómo le cosquillaban los puños cuando luchaba contra él y que había entrenado en secreto. En el manga no hubo nada de eso, pero es que le puede aguantar un baile a Jiren. Creo que Raditz sigue siendo muy muy poca cosa, ha envejecido muy mal el personaje digamos, y que Roshi demostró suficiente habilidad en la actualidad como para tener posibilidades de ganar a alguien como él. No estoy tan seguro como en el anime, por falta de referencias, y porque fuera de un torneo habría que ver, pero me voy a decantar ligeramente por Muten Roshi. Ahora los 4 Versus de Néstor Granero. Golden Cooler vs Kale Super Saiyajin Berserker capítulo 114. Mientras que Kale solo puede dar problemas a un Blue si se sobreesfuerza y luego eso le pasa factura, Golden Cooler debería tener como mínimo ese nivel y además de forma más estable y cuerda. Además Kale en el 114 no obligó a Goku a transformarse en Blue. Claro que tampoco hubo mucha ocasión de demostrar nada, por lo que le pongo unos límites parecidos a los del capítulo 100. Luego en ese capítulo en el que el 114 cuando controló el poder solo demostró estar no muy lejos del God, pero de todo caso por debajo. Por lo tanto Golden Cooler sí que debería tener un nivel a lo que Kale puede llegar a aspirar, pero como hemos dicho de una manera estable y cuerda, así que ganaría Golden Cooler. C-17 del Torneo del Poder vs Kaulifla Super Saiyajin 2. En el anime C-17 se codea con personajes de niveles bastante superiores. Su resistencia y su inteligencia, así como su energía ilimitada, le valdrían para poner nerviosa a Kaulifla y hacer que esta acabe sucumbiendo. Puede luchar contra un Goku Super Saiyajin 3, así que es claramente superior a Kaulifla Super Saiyajin 2. Creo que todos estamos conformes con que el 17 del anime es algo superior al del manga, por lo tanto más motivo para poner a 17 por encima en este versus. Así que tanto en anime como en manga, aunque podría ser un buen combate, gana 17. En el manga gana sin más y en el anime creo que gana con más diferencia todavía. Andreide 17 de Dragon Ball Super del anime vs Black Goku Super Saiyajin Rose del manga. Como he dicho en otra ocasión, el límite 17 demostrado está en topo. Goku Super Saiyajin Rose es superior a topo, o como mínimo similar. Y aunque el del anime creo que llegó algo más lejos en poder, sigue sin ser un nivel que 17 pueda asimilar. Así que gana Black. Trío de Danger vs Trío de Doncellas. Podría ser un buen combate. Los tres lobos se combinan bien, pero ellas con el poder del amor y salvándose unas a otras también pueden combinarse bien. Basil y Kakunsa tendrían un buen combate que creo que ganaría Kakunsa, después de un intercambio de golpes bastante violento. Ross y Lavender similar, podrían fastidiarse mucho el uno al otro. Bergamo y Ribrian los dos pueden hacerse gigantes, pero no creo que Ribrian lo necesite si ya con su transformación de las alas ganaría fácil. Porque con esa transformación ya quedaba muy por encima de Goku base y además se agobió tanto que incluso le dio un golpe en Blue. Ante la duda recordemos que Goku puede apalizar a Bergamo. En cambio contra la Ribrian normal, Goku se mantuvo en base y estaban todo el tiempo bastante parejos. Tras un combate algo intenso, veo que Ribrian tiene muchos más recursos y feats como para ser la que desempate esto y a ganar a las doncellas. Tanto si ni Ribrian ni Bergamo se transforman, como si se transformasen que también Ribrian tiene ventaja. Por lo tanto, ganan ellas. Y por último el versus de Yamiréz Figueroa. Kakunsa vs Bikal. Bueno, este versus, no sé, no tiene mucho misterio. Bikal no es de las más fuertes de su equipo y Kakunsa sí. Tal vez no quieran luchar la una con la otra porque se aman, pero no estamos evaluando eso. Y si lo hiciéramos, creo que Bikal, al ser la que venera a Kakunsa, lo tiene todavía peor. Así que en todos los ámbitos gana Kakunsa. Y encima se nota que es la jefa de la pareja. Así que, tanto por poder como por actitud, Kakunsa 100%. Y hasta aquí los versus de hoy. Para el siguiente vídeo habrá versus de Elder Knight, Tomás Masru, Gifrien y Dreamcatcher, las mejores del Kpop, Orlando Díaz y Gerard Mendoza. Espero traerlo pronto. Deja en los comentarios tus resultados propios sobre los versus o cualquier cosa que quieras debatir. Deja tu like si te ha gustado y si eres nuevo por aquí, choca tu puño con el de vellito en esta misma pantalla para no perderte nada de lo que está por venir. Aquí te dejo una lista con el resto de versus hechos hasta ahora y aquí el famoso vídeo de pide tu versus, para que pidas el tuyo. Sin más, hasta la próxima.